Muy buenos días amigos de Reveno y Gente, soy el chef Benjamín Hernández y esto es La Pizca de Sabor Gracias a Cubito de Pollo Maggi, porque tú y Maggi cocina la felicidad Ok, vamos a preparar una receta sencilla, es una crema de zanahoria Vamos con los ingredientes para ver esta deliciosa receta Vamos a necesitar una zanahoria Media taza de crema Un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo, perejil y aceite Y no se olvide de nuestro cubito de pollo Maggi, porque tú y Maggi cocina la felicidad Ok amigos, vamos a proceder con nuestra crema de zanahoria Lo primero que vamos a hacer es pelar la zanahoria Vamos a hacerlo de esta manera, ya que no tenemos un pelador, pero usted en casita Si no tiene un pelador, pues así lo puede hacer sin ningún problema Bueno, recuerden que también que cubito de pollo Maggi no se puede utilizar no solo para pollo Acelerar su proceso de cocción, ya que si estuviera bastante entera, pues nos arregleamos un poco más Bueno, vamos a poner la zanahoria poco a poco sin que nos vaya a chispear el agua, ¿verdad? Está bastante caliente Bueno, aquí vamos a aplicar el toque secreto, ¿verdad? Cubito de pollo Maggi Vamos a ponerle un cubito de pollo Para que la zanahoria se impregne de ese sabor ¿Verdad? Vea que fácil Vea que sencillo se va haciendo Para que nuestros alimentos tomen ese sabor También vamos a quitarle la cáscara de nuestro ajo Vamos a machacar para que se nos perfume, ¿verdad? Ese sabor del ajo Nuestros ingredientes Ok, amigos Ya tenemos nuestra zanahoria en el fuego Ya está casi blandita Para incorporar nuestra cebolla Vamos a poner también nuestra cebolla Vamos a poner nuestra cebolla Y nuestro ajo Bueno, recuerde que También podemos Ponerle alguna otra hierba Por ejemplo, le podemos poner Orégano Le podemos poner Perejil, cilantro También le podemos poner papa Para que agarre un poco más de espesor Bueno, déjenme contarle Amigo De la Escuela Internacional Garnish Bueno, ahí reparten diplomados de Chef Pastelero y Chocolatero También de Chef Internacional Recuerde que nos puede buscar en Facebook Como Garnish Escuela Internacional O Garnish SASB Ahí nos puede buscar Y darnos la de la página Y nos puede contactar con todas las promociones Que nosotros tenemos Bueno, ahorita vamos a Licuar nuestra preparación La tenemos aquí conectada nuestra licuadora Ok, vamos a poner todos nuestros ingredientes Dentro de la licuadora Y qué tal, si le parece Si vamos a un corte comerciales Siga con más De arriba mi gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!